Yo vengo a dar mi despedida con este merece sentimental Yo vengo a dar mi despedida con este merece sentimental Para que sepa maya querida que yo me voy de Valledupar Para que sepa maya querida que yo me voy de Valledupar Porque me va a llamar el liceo, no cree mi maya que yo esté muerto Porque me va a llamar el liceo, no cree mi maya que yo esté muerto La despedida del sentimiento, eso me gusta yo te lo creo La despedida del sentimiento, eso me gusta yo te lo creo No llores mi maya y no llores más, porque a mi me da de verte llorar Y sabe que vaya que a mi me duele y que yo me vaya que tu te quedes Lo que no quiero es verte celosa, lo que no quiero es verte llorar Y lo que no quiero es verte celosa y lo que no quiero es verte celosa Porque esta pena me va a matar, entonces tengo que buscar otra Tengo que buscar otra No llores más, ya no llores más Porque a mí me duele verte llorar Tú sabes, me falla, que a mí me duele Que yo me vaya, que tú te quedes